¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Mi nombre es Lailis y sean bienvenidos a mi canal. Recuerden que se pueden suscribir, compartir el contenido. Además, si quieren convertirse en miembros, pueden hacerlo y así apoyar nuestro proyecto. Ahora sí, este es un video que me han pedido demasiado. Ya saben que en este canal nos gusta hacer pedagogía sobre lo que pasa en el país. Sobre todo porque se acerca 2022, así que obviamente todos tenemos que ser conscientes de lo que se viene. El día de hoy les contaré cómo funciona el Congreso y sus respectivas comisiones, de qué hablan esas comisiones y así entender que debemos elegir personas aptas para esos cargos y no corruptos, como siempre. Y dejar de echarle la culpa a la izquierda de todo lo que pasa cuando ni mayoría son. Empecemos por definir lo que es el Congreso. Eso para muchos es un nido de ratas, de corruptos y un paisaje lleno de ríos de mermelada. Y sí, pero es una vértebra de la democracia. El Congreso está conformado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el esperpento de senadora de María Fernanda Cabal y la otra la representante María José Pizarro. El Senado de la República está integrado por 102 senadores. De 100 son elegidos por voto popular, a veces compran votos en todo el territorio nacional y dos más en representación de las comunidades indígenas a través de circunscripciones especiales. La Cámara cuenta con 166 representantes, 161 elegidos por circunscripción territorial, por departamento y distrito capital y los cinco restantes a través de otras circunscripciones. Dos curules para las comunidades afrodescendientes, una para las indígenas y dos para la representación de los colombianos residentes en el exterior. Por cierto, esta última siempre ha estado en manos del uribismo. Ahora, el Congreso tiene varias funciones, aunque no parezca porque hay gente que no va, como Char sí las tiene. La función constituyente. El Congreso está facultado para hacer reformas a la Constitución por proyectos de acto legislativo que deben trabitarse en dos vueltas, lo que equivale a ocho debates. Dos en las comisiones perspectivas de cada Cámara, que ya les voy a hablar de las comisiones, y dos en plenaria de Cámara y Senado. Es acá donde quieren modificar todas las libertades de la gente. Otra función es la legislativa. El Congreso puede hacer leyes a su antojo, y si tienen mayorías, pues puede que todo eso se haga realidad. Así esas leyes no le convengan a usted. Ejemplo, si mañana el presidente dice, quitémosle los impuestos a las empresas por ley. Bueno, pues allá sus amigos en el Congreso lo van a aprobar. Para el trámite de estas se requieren cuatro debates. El primero, en la comisión de origen donde lo presentaron. El segundo, en la representación de la plenaria. Y el tercero y cuarto, en la comisión de la plenaria de la otra Cámara. Función de control político. El Congreso tiene el poder de hacer control político, se supone. Las bancadas tienen derecho a citar al Ejecutivo para indagar sobre el trabajo que lleva. Por ejemplo, la moción de censura es un acto mediante el cual el Congreso, en pleno y por mayoría absoluta, reprocha la actuación de uno o varios ministros. Puede llegarse el caso de que lo separen de su cargo. Como la oposición, que es el único que ha citado varios ministros de defensa de Duque, porque son bastante salvajes y han liderado las tropas que asesinan y además violan derechos humanos en Colombia. Función de protocolo. El Congreso tiene el poder de tomar juramento al Presidente de la República, que últimamente a todos se la sudan. Y aunque prometan respetarnos, eso nunca ha pasado. Pero bueno, ellos también otorgan honores a personas de la vida pública, como por ejemplo a los militares. El Congreso le otorgó ascenso a militares involucrados en los falsos positivos. De ese nivel de cinismo está el Congreso. Función electoral. El Congreso en pleno puede elegir al Contralor General de la República, a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la Vicepresidencia si de repente hay un vacante. El Senado elige a los magistrados de la Corte Constitucional, al Procurador General de la Nación, mientras que la Cámara, por otro lado, es la encargada de elegir al Defensor del Pueblo. La función judicial. El Congreso tiene la facultad de juzgar excepcionalmente a altos funcionarios del Estado. En teoría, eso no lo hace, pero bueno. Ellos pueden hasta juzgar al presidente por responsabilidad política. En esta función, la Cámara de Representantes investiga y acusa, mientras que el Senado se encarga de adelantar el juicio contra el presidente, contra los magistrados de las altas cortes, contra el fiscal general. Pero en realidad, ellos no juzgan a nadie, pues porque todos son amiguitos. Esto pasa por seguir eligiendo a los mismos que han estado toda la vida. Ellos ya saben cómo funciona, así que se aprovechan del poder, las conexiones, para hacer lo que les dé absolutamente la gana. En este video me siento haciendo un trabajo para el colegio. Pero lo importante es que usted le ponga cuidado a esta vaina para que no se dejen meter los dedos a la boca. El Congreso está dividido por comisiones. En ellas se debaten un montón de cosas y cada senador y representante está en alguna comisión. Acá se las voy a detallar. La comisión primera, conformada por 19 miembros del Senado y 35 de la Cámara de Representantes. Allí se tratan temas de reforma constitucional, leyes estatutarias, organización territorial, reglamentos de la organización de control, organización de la administración nacional, de los derechos, las garantías y los deberes de la rama legislativa, las estrategias y política para la paz. Por ejemplo, ahí está Petro, Benedetti, Julián Gallo, Cabal, Roy, demás. La comisión segunda, conformada por 13 miembros del Senado y 19 de Cámaras, tratan temas como política internacional, defensa nacional, fuerza pública, carretera, diplomacia, comercio exterior, integración económica y política portuaria. La comisión tercera, conformada por 15 miembros del Senado y 28 de la Cámara de Representantes, tratan los temas de Hacienda, crédito público, impuestos, incontribuciones, exenciones tributarias, régimen monetario y demás. Acá es donde básicamente presentan los proyectos para joderle económicamente a usted y a su bolsitito. Échale a hoja quienes están ahí dentro. Pero pues sabemos cómo nadie les pone cuidado, pues hacen lo que se les da gana. La comisión cuarta, conformada por 15 miembros del Senado y 27 de Cámara de Representantes, tratan los temas de leyes orgánicas de presupuesto, sistema de control fiscal financiero, enajenación y destinación de bienes nacionales, regulación del régimen de propiedad industrial, patentes, marcas, contratación, etc. La comisión quinta, conformada por 13 miembros del Senado y 19 de Cámara de Representantes, manejan los siguientes temas. Régimen agropecuario, ecología, medio ambiente, recursos naturales, minas, energías y demás. Acá es donde se ponen de chistosos a proponer el fracking. Si pasa el debate en esa comisión, pasa a plenaria, como ya les expliqué. La comisión sexta, conformada por 13 miembros del Senado y 18 de Cámara de Representantes, hablan de comunicación, tarifas, calamidades públicas, funciones públicas y prestación de servicios públicos, medios de comunicación, obras públicas, transporte, turismo, desarrollo turístico, educación y cultura. La comisión séptima, conformada por 14 miembros del Senado y 19 de Cámara de Representantes, tratan los temas del Estatuto del Servidor Público y Trabajador Particular, régimen salarial y prestación del servicio público, organizaciones sindicales, seguridad social, cajas y prevención, fondos de prestación, recreación, deporte, salud, organización, demás. Esta es una de las que más se pelean los congresistas por el tema del régimen salarial. Y el empleo es que es una comisión bastante compleja, así que échale ojo a quienes son los que pelean para estar ahí. Mis queridos congresistas, tienen cuatro legislaturas y no son igual a los cuatro años. Les explico rápidamente. Comienzan el 20 de julio y terminan el 20 de julio del año siguiente y cada legislatura de esta se divide en dos periodos. Les dejo acá una foto de más o menos cómo funciona la cuestión. Ahora, últimamente escucho personas como Miguel Polo diciendo que quiere cambiar todo lo malo que ha hecho la izquierda, que nos tienen muy mal y no sé cuánta mierda más se le ocurre y no sé ni siquiera en qué mundo vive. Pero ya que les expliqué lo que les acabo de explicar, déjenme les muestro cómo está conformado el Congreso. Este es el Congreso de la República. Como verán, los izquierdosos, como les dicen, tienen 24 curules contra 81, que son la clase política de siempre y que además son amigos del gobierno, que les están dando mermelada por montón. ¿Con qué descaro viene usted a decir que quieren solucionar el país cuando ustedes mismos lo tienen así? ¿Cómo se atreve a decir que van a acabar con la izquierda si es que se la han pasado asesinando a todo el que no piensa igual a ustedes? Han matado, masacrado a la población que no piensa como ustedes, han lastimado a los campesinos tan desgraciados y ampones son que no han sido capaces de reconocer a los campesinos que ustedes mismos vulneran como sujetos especiales de derecho. Les han quitado sus tierras, han acabado con sus cultivos y todavía tienen el hijo de puto descaro de decir que van a solucionar a Colombia. Ustedes son una desgracia y sinceramente yo espero que su candidatura sea un mal chiste porque gente como usted es lo que menos necesitamos allá adentro y no me quiero imaginar lo que podría pasar. Si así es sin poder, no me lo imagino con poder. Y no, quiero decirle que no se lance, haga lo que quiera. Yo soy una mujer democrática, pero pues su único trabajo ha sido lamerle los pies a cabal. Ustedes se ponen a mirar comisión por comisión para entender todo lo que pasa y por qué es que nos clavan impuestos, por qué a usted no le alcanza el salario mínimo, por qué usted es trabajador informal, por qué pasa todo esto, mejor dicho. No es culpa de simplemente uno, es culpa de los de siempre que su vida es así. Por eso me decepciona que ataquen alternativos y defiendan tipos como Uribe cuando están llevados ustedes de licueputa. Y están llevados de licueputa por sus mismos ídolos como Uribe. Y con el video espero que entiendan lo importante que es el Congreso. Aún es más importante que el mismo presidente. Ellos son los que aprueban o no aprueban leyes. Como ciudadanos debemos votar y son dos veces la primera es por un candidato al Senado y el otro por un candidato a la Cámara de Representantes. Dese cuenta que toda esta gente que está acá lleva toda la vida haciendo política. Por eso nadie los investiga. No regale su voto por un tamal y deje de decir ¡Ay no! Yo no voto porque eso no cambia nada. Pues obvio que no va a cambiar porque como usted hay mil que repiten y repiten lo mismo. Si usted va y inscribe la cédula y vota por una persona decente hace el trabajo de investigarlo seguramente amigo que esto va a cambiar. Pero piensa en nuestras necesidades. En fin con esto espero de verdad que seamos más conscientes de lo que se viene para el país para el 2022 de cómo ese nido de ratas que nosotros literalmente hemos dejado que hagan lo que se les dé la gana porque no nos explican cómo funciona eso o salgan de allá. Gracias por ver este bello y hermoso video nos vemos en el notizaurio de esta semana no olviden suscribirse y convertirse en miembro si desean apoyar el canal. Les dejo continuación a los miembros y la edición la hizo como siempre nuestra queridísima Catalina Vargas les dejo acá abajo sus redes sociales.